Bienvenidos artistas, yo soy Ana Flor y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo hacer tu propio diario de arteterapia. Así que si te interesa este contenido, quédate que empezamos. Supongo que si has entrado en este vídeo ya sabrás qué es la arteterapia, pero en caso que no lo sepas, por aquí te dejo una lista de reproducción con diferentes vídeos donde te lo explico. Te explico desde qué es la arteterapia a cuándo se originó, en qué ámbitos se suele usar más, qué diferencias tiene el arte y la arteterapia y un montón de cosas más. Así que si te interesa, lo tienes por aquí. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es que os voy a contar cómo hacer vuestro diario de arteterapia y para esto os lo voy a contar en 5 pasos y luego aparte os daré 5 tips y también os explicaré rapidísimamente cuáles son los beneficios de hacer esto. Así que no me enrollo más y vamos a ver cómo hacer un diario de arteterapia. Para que me sea un poquito más fácil a la hora de contarlos y para también poder poneros un ejemplo, os voy a ir explicando cuando hagamos el paso a paso de cómo hacerlo un poco un ejemplo paralelo a algo que yo hice. Yo tengo en este archivador, que tengo un vídeo por aquí pintándolo, para poder ir poniendo todas las hojas con todas las creaciones que vaya haciendo. Que esto es algo que también hablaremos luego de las diferentes formas que hay de hacer un diario de arteterapia. Entonces yo en este portafolio tengo, como os he dicho, el diario de arteterapia, que le hice una portada y todo. Súper bonita y súper chula. Y aquí dentro es donde tengo varias creaciones. Por aquí se ven algunas y dentro tengo más. En esta ocasión cogeré este dibujo que hace tiempo que lo hice y con esto voy a ir un poco comparando para explicaros cómo hacerlo. El primer paso es hacer un dibujo o una creación con los materiales que tú quieras. Es importante que en este proceso estés conectando tus emociones con el proceso de creación, ya que es de esta forma en que estamos trabajando la arteterapia y no simplemente estamos dibujando o pintando por pintar. Siéntete libre de tomarte el tiempo que necesites para hacerlo. Si quieres ir cambiando de materiales, puedes hacerlo. Si empiezas una creación y luego quieres hacer otra y dejas una inacabada, puedes hacerlo. Simplemente déjate fluir con lo que a ti te salga hacer. Y una vez sientas que ya hayas terminado, que ya tienes esa creación hecha, entonces es cuando vamos a pasar al siguiente paso. Por ejemplo, en este dibujo simplemente utilicé un material que son las ceras de colores y no mezclé. Pero hay veces en que utilizo ceras de colores, luego utilizo lápices de colores o a veces acuarelas y lápices de colores. Bueno, a veces simplemente me gusta mezclar más las técnicas o a veces simplemente me apetece estar todo el rato centrada con un material y ver qué sale a partir de él. En esta ocasión, en el primer paso, yo dibujé esto y esta fue la creación que quedó. La segunda cosa que vamos a hacer, una vez ya tenemos nuestra creación hecha, es que por la parte de atrás, y si no es por la parte de atrás, si no le podemos poner como un post-it o algo así, vamos a escribir la fecha para saber exactamente en qué día e incluso si queréis en qué hora lo hicisteis. Aquí si giro el dibujo, tengo como os decía antes, quizá no se ve demasiado, pero bueno, aquí está la fecha y aquí las palabras que ahora os explicaré lo que puse. Y por ejemplo, en este dibujo pongo la fecha y pone que es del 3 de febrero del 2021. Es decir, hace a día de hoy, que es día 3, cuando yo estoy grabando esto, hace exactamente un año que hice este dibujo. Una vez lo tengamos, vamos a notar todo lo que sintamos, todos esos pensamientos, emociones, sentimientos, todo eso que tenemos en la cabeza y que hemos tratado de plasmar en ese dibujo. Aquí también os digo que lo podéis hacer como queráis, podéis escribir o simplemente poner palabras sueltas. Yo suelo poner más palabras sueltas y con eso luego yo ya sé cómo un poco montar la historia. En este dibujo, las palabras que yo escribí fueron dualidad, claridad, paz, armonía, miedos, inseguridades y frustración. No sé si se aprecia demasiado, pero es como diferente esta parte de aquí arriba de la de aquí abajo y yo me sentía que estaba hecha un burruño, que estaba como todo de pensamientos, todo de cosas que no sabía ordenar y eso me hacía sentir como agobiada, con miedos, con inseguridades, no me hacía sentir bien. Pero sí que es cierto que había otra parte de mí que sí que estaba como en esa paz, en esa armonía, en estar encontrando su camino y por eso es como que este burruño se empezaba a ordenar por aquí, a hacer esta espiral, a sacar los colores. Bueno, no sé, es como expresé yo ese día cómo me sentía. Y lo que os decía, gracias a haber puesto estas palabras, puedo interpretar mejor qué es lo que significa este dibujo. Una vez hemos plasmado todas las palabras o hemos escrito, vamos a ponerle un título y esto nos va a ayudar mucho a centrar un poco lo que hemos estado trabajando. Es decir, si yo he empezado a hacer todo esto sin saber muy bien cómo me sentía o sabiendo que me sentía triste, agobiada, frustrada, estresada, pero tenía tantas emociones dentro de mí que no acababa de ponerle un nombre a cómo me sentía, pues este es el momento con el título de poder hacer como ese resumen, esa pequeña como cabecera que nos indica cómo nos sentimos. Y evidentemente pueden haber emociones, sentimientos en este título o no, o simplemente puede ser una frase o algo que nosotros identifiquemos con cómo nos sentíamos hoy. En esta ocasión, la frase que puse quizás un poco extraña, bueno, no sé, no te juzgues, Ana, y lo que escribí fue, caminando entre luz y oscuridad buscando el arco iris. Bueno, mía chica, yo qué sé. Pues es lo que he dicho, tampoco es necesario que seamos aquí Shakespeare, que nos hagan títulos o cosas súper bonitas, sino que simplemente nos sirvan a nosotros para recordar cómo nos sentíamos y para entender qué es lo que significó esto para nosotros. Que evidentemente yo ahora le puedo dar otro significado a este dibujo, pero el que tuvo en ese momento es lo que está escrito aquí detrás. Y por último, una vez tengamos hecho todo esto, lo que vamos a hacer es guardar con muchísimo amor y con muchísimo cuidado nuestra creación. Y por último, lo guardamos con muchísimo amor. Yo en esta ocasión, como ya os he dicho, lo estoy haciendo en este portafolios, en este archivador, pero después os enseño otras formas de hacer el diario de arte terapia también. Pero antes de eso, os quiero dar cinco tips, cinco consejos para ayudaros en vuestra creación del diario. El primero de todos es que creéis un hábito y que por lo tanto pongáis un poco una frecuencia, un horario en que vais a hacer esto. Aunque se llame diario, no hace falta que sea día a día, porque yo siempre que he intentado hacer cosas de diarios, de hacer algo todos los días, me he dado cuenta que es prácticamente imposible. Quizá hay alguien que es súper constante y lo consigue, pero yo no. Entonces es más una forma de llamarlo diario, pero no tiene por qué ser cada día. Puede ser una vez por semana, puede ser cada dos, tres días, o realmente también un poco cuando nos apetezca. Pero por ejemplo, yo soy consciente de que generalmente lo suelo hacer más por la noche, antes de ir a dormir, justo después de haber cenado. Ese momentito que tengo yo para estar conmigo me suele nacer el ponerme a crear cosas. Entonces es encontrar un poco en qué momento os sentís más cómodas para poder hacerlo. El segundo consejo es que tengas los materiales a disposición y cerca. Con eso quiero decir que yo me he dado cuenta que desde que ordené mi estudio de arte, que por aquí también os dejo el vídeo, cuántos vídeos os voy a dejar aquí enlazados, madre mía. Desde que lo ordené, me he dado cuenta que soy mucho más creativa y mucho más productiva. ¿Por qué? Porque soy consciente de lo que tengo, de dónde está y lo tengo mucho más accesible. Y eso hace, no sé, como si al cerebro le fuera más fácil decir, vale, me pongo a crear porque ya sé dónde está todo, no me tengo que poner a buscar las cosas. No sé, es como mucho más rápido y mucho más fácil. Y por lo tanto me nace más ponerme a hacerlo. Así que os recomiendo lo mismo, que tengáis los materiales cerca y que lo tengáis todo más o menos preparado. Otra cosa súper importante es crear un ambiente agradable. Haced que ese momento sea especial, sea íntimo y sea para vosotras. Y para ello podemos hacer diferentes cosas, desde regular la luz, si queremos poner una luz tenue, si queremos poner velas, si nos apetece poner incienso para que también haya un cierto olor, o pasar con palo santo. También si nos apetece que haya algún tipo de música o algo de fondo, ya sea música instrumental o canciones que nos gusten o que conecten con cómo nos sentimos, lo que queráis. Pero sobre todo que el ambiente, el entorno en el que estéis, os sintáis cómodos, os sintáis seguros y que sea agradable para poder poneros a crear. Y por último, mi último consejo, que también considero que es el más complicado, es que os permitáis crear sin juicios. Los juicios, juicios internos, son muy complicados de gestionar, al menos yo hablo también por mí, y muchas veces siento que invaden ellos mis pensamientos y como que se adueñan un poco de mí. Y a mí es algo que personalmente no me gusta e intento siempre trabajar en ello. Es normal que mientras estemos creando algo nos vengan pensamientos de qué estoy haciendo, esto no me gusta, esto está quedando fatal, por qué estoy haciéndolo así y ahora qué haré. Que nos invadan juicios, miedos e inseguridades. Y está bien, es normal. Lo que no está bien es que nos arreglemos a ellos y que se queden aquí. No, hay que dejarlos transitar. Está bien pensar en que tengo miedo, en que no sé cómo va a quedar el dibujo, es normal, nadie lo sabe si no lo ha hecho, pero que eso no nos paralice. Así que bueno, intentar eso, permitiros ser vosotros mismos crear, dejaros ir e intentar no juzgaros. Y ahora que ya hemos visto todo esto, súper rápido, os voy a contar los beneficios que tiene hacer este diario. Y los voy a dividir en dos tipos de beneficios. Un tipo de beneficio que sería en el presente, lo que conseguimos ahora, y otros que son en el futuro. Los beneficios del presente son básicamente todos los que nos da la arteterapia. Que como ya os he dicho antes, tenéis muchísimos vídeos donde os lo explico. Pero se resume en autoconocimiento, comprensión a uno mismo, expresión hacia afuera, comprenderse, por lo tanto, aumentar la autoestima, divertirnos, ya que estamos creando cosas y jugar con la pintura o con los materiales generalmente nos hace pasárnoslo bien. También nos permite liberar estrés, conectar con nosotros mismos. Tiene muchísimos beneficios. Realmente, la arteterapia es una fantasía. Y el hecho de hacer este diario, como decíamos, también nos otorga unos beneficios de cara al futuro. ¿Por qué? Porque el hecho de tener esta recopilación nos permite que en cualquier momento podemos echar la vista atrás y ver un poco cuál ha sido nuestro camino. Y también ver ciertas situaciones desde otra perspectiva, desde otro momento y otro punto de nuestra vida, en el que quizá lo vemos un poquito diferente. Y es como, ostras, en esa época yo estaba súper estresada, súper agobiada y lo entiendo porque me estaba pasando esto, me estaba pasando lo otro, pero wow, visto desde ahora, me cuesta no llegar a entender cómo podía sentirme tan agobiada si realmente ahora tengo muchas más cosas que hacer y no me siento así, por ejemplo. Entonces es una manera también de irnos conociendo, de ir viendo cómo evolucionamos en el tiempo, de qué maneras nos vamos sintiendo en los diferentes momentos y épocas de nuestra vida y tener una recopilación de todo esto me parece precioso. Y ahora esto lo voy a hilar en que hace relativamente poco subí un vídeo que de verdad me encanta este vídeo. Estoy muy orgullosa de él porque siento que el contenido en sí, la idea que os doy en ese vídeo me encanta porque a mí personalmente me funciona muchísimo y sé de gente de a mi alrededor que también, que es el reto de los 365 días que básicamente es hacer un poco lo que estamos hablando ahora solo que de una forma súper diferente. es descargarse una aplicación en la cual cada día vamos a ir poniendo el cómo nos sentimos. ¿Y por qué os lo digo ahora esto? Porque en esta aplicación también se pueden hacer fotos y por lo tanto también podríamos llegar a subir estos dibujos de arteterapia que vayamos haciendo. Y por lo tanto ya no solo tengo un dibujo en físico que está genial, sino que aparte lo tengo en digital he hecho una foto y tengo muchas más cosas apuntadas de cómo me he sentido ese día, qué he hecho y demás. Y bueno, yo ahora os quería contar diferentes formas de hacer un diario de arteterapia pero como se me está quedando el vídeo un poquito largo creo que prefiero hacer dos así que simplemente ahora mismo me voy a poner a grabar el siguiente y lo tendréis en nada subido. Y eso, básicamente os explicaré como tres formas distintas de hacer el diario de arteterapia. Os voy a enseñar un montón de dibujos que yo he hecho de arteterapia y un poco explicaros también mi experiencia de cómo ha ido funcionando esto en mi vida. Así que si quieres ver ese vídeo por aquí te lo dejaré también como tantas cosas que te he dejado hoy que estrés, ¿no? Bueno, el saber no ocupa lugar así que tú infórmate y ya pues luego decides si haces las cosas o no pero si es el saber no ocupa lugar. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo si es así dale a me gusta suscríbete deja un comentario y compártelo a quien quieras a quien creas que le pueda gustar y a mí simplemente me queda agradecerte y mandarte muchísima luz muchísimo amor y muchísimas gracias. Gracias.